Espera Ventancur, esperan varios, viene el centro, el cabezazo, golazo, gol, a Marga Vesuvio, gol de Boston River, por las alturas, después del tiro de esquina en la más clara, apareció quien entró hace un ratito, el delantero, el número 9, la rosa, a los 39 de la primera parte, Boston River 1, Liverpool 0, la rosa al gol. Bueno, la rosa, espigado alto, hace buen doble ritmo después del centro desde la derecha para liberarse de la marca y meterle un frentazo fárbaro, divino a la pelota, para meterla abajo a la izquierda de Lentinelli que no pudo reaccionar, flojo en la defensa, Liverpool, notable la rosa para el 1 a 0, golazo de Cololó. Sport 8.90. 11 minutos y algo más, acá la controla Álvarez, equivocó Álvarez, atención que roba el papelito Fernández, viene el centro al área, la controla, viene el ofreda, el remate, brazo, gol, a Marga Vesuvio, gol de Liverpool, que empata el partido en 12 minutos del complemento, un blooper de Álvarez, la robó papelito Fernández, sirvió la pelota en el área, controló, el goleador Juan Ignacio Ramírez la sirvió hacia atrás, y Lofreda entre el vertical, señoras y señores, terminó mandando la pelota afuera, horizontal y adentro, gol de Mauricio Lofreda, en dos empata Liverpool. Bueno, un gol de Lofreda no es muy común, un gol de Lofreda de derecha es menos común, zurdo cerrado, pero notable papelito Fernández para ir a buscar la pelota, la aguanta bien el colo, lo ve venir y de derecha, cómo viene Lofreda, horizontal y gol, buen gol de Liverpool Lofreda, de derecha. Gol de Lofreda, golazo de Cololón. Sport 8.90.